¿Qué tal? Federico, Verónica, buenos días. Nos encontramos en la de Pincry, cercado de Lima. Acá la policía ha capturado a un falsificador de documentos. Escuchábamos a nuestro compañero Gunter hablar sobre la nueva reglamentación de tránsito. Y este falsificador contribuye a seguir alimentando a los malos choferes, a esas personas que van al margen de la ley. En la mano del coronel Villanueva hay una licencia para circular con mototaxi falsa. Es una licencia que ha sido elaborada en un taller gráfico clandestino en San Martín de Porres. Todos los detalles de este documento y otros que se han encontrado con el coronel David Villanueva, el jefe de la IPOL Centro 1. Coronel, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en Vivo para América Noticias. Tiene una licencia de conducir falsa, pero ¿qué tiene en la otra mano, coronel? Es un documento que demuestra que el actor de este sujeto era muy peligroso. Así es. Buenos días. Tengo un certificado de un laboratorio donde dice que la persona se ha sometido a una prueba de COVID y su resultado es negativo. Y no solamente tengo uno, son varios documentos de este tipo de exámenes, de pruebas, que tienen el resultado negativo. Puede ser que el señor esté sano, como también puede ser que no lo esté, pero él se presenta a sus trabajos, donde le pidan este tipo de documentos, con este tipo de resultado, que puede ser un atentado contra la salud de las demás personas. Coronel, justamente el coronel David Villanueva nos mencionaba que este sujeto hacía los documentos que se le pidieran. Miren todo lo que ha incautado. Vamos con las imágenes. Tenemos tarjetas de propiedad vehicular, carnets de extranjería. Así es. Tenemos licencias de conducir, varias licencias de conducir para circular con mototaxis. Tantos distritos que tienen el problema de los mototaxis informales, vemos acá de dónde podrían estar abasteciéndose de brevetes falsos. También se encuentran revisiones técnicas, diplomas universitarios, antecedentes penales y judiciales. Coronel, ¿cuál es el tiempo que lleva manejando este sujeto? ¿Pertenece a una banda criminal? ¿Dónde estaría actuando antes y dónde actúa ahora? Explíquenos los detalles de este... Bueno, este señor había comenzado su actividad criminal aquí en Azángaro, luego se desplazó al cono norte, donde fue intervenido el pasaje Velarde, en el distrito de San Martín de Porres. Esta persona responde el nombre de Miguel Jesús Cayetano Yaxa, de 34 años, que tiene como profesión una carrera de diseñador gráfico, pero se dedica, sí, se dedica solamente a hacer documentos falsos. Y ustedes han podido ver que hace todo tipo de documentos. Incluso hemos encontrado un carnet de identidad policial, que es similar al que tenemos nosotros. Igual, las mismas características, todo. Y todas estas personas que aparecen en este tipo de documentos, tanto en la licencia de conducir como en este carnet de identidad policial, van a ser notificados, porque forman parte ahora del proceso de investigación policial por el delito contra la República, que tiene una pena que va de dos años hasta los diez años de pena privativa y la libertad. Es decir, tanto el diseñador gráfico Cayetano Yaxa, como los que aparecen en los documentos, están incurriendo en el mismo delito. ¿Cuál es la pena, coronel? En el mismo delito. Que da de dos años hasta los diez años de pena privativa y la libertad. Eso señala el Código Penal, ¿no? Y también señala de que, por ejemplo, estas personas que tienen este tipo de licencias de conducir, que no han sido capacitados, ¿no? No han recibido ninguna instrucción, no saben lo que es el reglamento de tránsito y cometen de repente un accidente de tránsito donde han herido y lesionados, su pena también va hasta los diez años por hacer uso de este tipo de documentos que son falsos, ¿no? Ahora, yo quiero hacer también, mencionar un detalle, y es que vemos acá como acerca de cien documentos, pero tienen un CPU, coronel, donde, imagino, hay más plantillas, más nombres. Era una gran red de documentos la que manejaba este sujeto. Sí, tiene una base de datos bastante considerable. Como ustedes han podido ver aquí en esta mesa, son los documentos que se les han encontrado a él impresas. Aquí en este CPU tiene más información todavía, que forma parte del proceso de investigación policial, ¿no? Y ustedes han podido apreciar que van desde documentos desde las universidades, institutos superiores, licencia de conducir, tarjeta de propiedad, carnet de extranjería, ¿no? Incluso documentos de identificación de países extranjeros, vecinos, todo tipo de documentos hacía esta persona, ¿no? Se dedicaba a esta actividad criminal. Nosotros estamos en proceso de identificación, ¿no?, de los demás integrantes de esta banda criminal. Porque de falsificar documentos, coronel, devienen otros delitos. Por ejemplo, de expedir pruebas COVID falsas, viene el delito de... Contra la salud pública, ¿no? Que tiene otra pena. Sí, tiene otra pena, ¿no? Y bueno, y así, de repente por tener licencia de conducir falsa, también un accidente de tránsito, lesiones graves, y si tiene consecuencias fatales, también puede ser homicidio. Listo, entonces, esta es la información. Un diseñador gráfico que utilizaba su talento para el mal. Nos vamos justamente con la imagen del detenido, que en estos momentos es presentado luego de esta intervención en el taller de San Martín de Porres, donde el sujeto Jesús Cayetano Yaxa, de 34 años, diseñaba, pero para falsificar documentos, y así ayudar a las personas que defraudan a las instituciones, a las autoridades, con esta certificación fraudulenta. Muy bien, muchas gracias, José, por la información. Ahí tenemos la imagen del detenido. 8 de 23. Felicitaciones a todos.